Hola amigos, nuevamente a través de Radio ITVLAS con el programa El Mundo al Día con Gloria me encuentro en un gran evento, un evento para la comunidad, trabajando para ustedes y con ustedes. Aquí esta noche, The Committee for Hispanic Children and Family Inc. es un comité de hispanos, de niños, para ayudar a los niños que necesitan, porque tienen alguna clase de enfermedad. Esta noche fue un evento de gastronomía, es decir, que países de diferentes nacionalidades hispanas se dieron la oportunidad de presentar sus platos típicos. Entre ellos presentaron Perú, México, la República Dominicana, Argentina, bueno, muchos países. También Centroamérica, también parte de también aquí los de Estados Unidos, pero latinos. Y estoy aquí formando parte de este gran evento y llevándoles la historia y lo que pasa en nuestra comunidad. Amigos, para mí es un honor, es un gusto formar parte de estas celebraciones, ya que es en beneficio de unos niños que necesitan. Pues sí, he probado comidas de diferentes nacionalidades, como también he probado diferentes vinos. Sí, un vino mexicano, otro vino español, otro italiano. Bueno, aquí se han dado cada uno la oportunidad y han expresado su gracias, han expresado su ayuda a este gran momento, a este gran trabajo que hace The Committee for Hispanic Children and Family Inc. Y a través de Radio ITVLAS con el programa El Mundo al Día con Gloria, nosotros también quisimos formar parte y lleváles a ustedes este gran evento de la comunidad. Pues sí, como ustedes saben, trabajando para ustedes, Gloria Reyes Barros, es marzo 25 del 2015, son alrededor de las 10 y media de la noche, pero con ese cariño, con ese deseo de llevarles a mi comunidad lo que pasa alrededor. Tal vez de una o de otra manera, estas empresas pueden hacer algo por los que más necesitan. Sí, y muchísimas gracias también a mi productor Luis Alejandro Zumba, que nos da una oportunidad con sus cámaras de llevar el mensaje a ustedes a través de mi voz y el mundo. Gracias. Les habla Gloria Reyes Barros desde Nueva York, la capital del mundo. Chao.